¡Ay, Alex, estoy nerviosa! ¿Pero qué pasó? ¿Por qué estás así, Betty? Creo que están a punto de descubrir lo mío con Armando. ¿Qué? Sí, mira esto. Don Armando tiene un amante, ¿yo qué? ¡Ay, Dios mío, Ana María! ¿Será que puedo hablar con mi novio? ¡Betty, la fea! Esta noche a las 8 por Televisión. ¡Nos vamos a querer toda la vida! ¡Ay, Betty! ¡Ay, Betty! ¡Ay, Betty, Betty, Betty! ¡Óyeme! Mira, yo estoy listo para jugar por 200 dólares. Gracias a nuestra buena gente de MMM, J.D. Herrera. ¡Caminamos juntos, MMM! ¡Óyeme, si eres afiliado de Medicare Platino, préstame atención porque con MMM Valor Platino y su plan de show ahorras un montón como $1,735 dólares con 20 centavos anuales. Eso es $144 dólares con 60 centavos al mes. Eso está bien bueno. Mira, MMM es la cubierta más completa que vela por tus ahorros y te pone al día con tu salud. También tiene cero en copago de medicamentos genéricos de marca y en dental. Pero no es todo porque recibes $450 dólares al año en espejuelos, $100 en OTC cada tres meses y transporte ilimitado. Yo que tú me voy para MMM, pero las millas. Ya lo sabes. Cámbiate hoy mismo llamando y orientándote con el que cuida tu salud y tu bolsillo. ¿Quién más? MMM. Yo tengo aquí $200 dólares preparado, pero quiero que todo Puerto Rico juegue. Estamos listos. 641-2178. 641-2178. Para tener la oportunidad todo Puerto Rico a jugar. Viene. Vamos arriba. Primera llamada. ¿Mayor o menor? Buenas. Buenas noches. ¿Quién me habla? María. María, ¿de qué pueblo eres? De Carolina. María, de Carolina. María, mire. Yo tengo aquí las bolitas del bingo del 1 al 100. La primera yo te la voy a regalar. Mira. La primera bolita es un 20. Ahora, comenzamos el juego. Tú tienes que decirme, la bolita que yo voy a sacar ahora al azar, ¿es mayor o menor de 20? Es mayor. ¿Mayor? Sí. OK. Si llegamos a las 10 bolitas, correctamente, te vas a llevar 200 pesos. ¿Está bien, María? OK. OK. Me dijiste que la que voy a sacar ahora es mayor de 20. Mayor, sí. Vamos arriba. Buena suerte. 200 dólares gracias a MMM. Ay, ay, ay. Vamos a ver. ¿Qué será? Ella dice que es mayor de 20 y eso es. Ay, ay, ay. Correcto, 93. Sí. María, la que viene ahora, ¿es mayor o menor de 93? Eh, menor. Menor. Mano limpia como el mago. Mira, mano limpia como el mago. Ay, ay, ay. Menor de 93 y eso es 90. Correcto, sí. Eso. María, la que viene ahora, ¿es mayor o menor? Menor. Menor. Y eso es. Ay, María. Ay, María. Ay, ay, ay. 15, sí, es menor. María, vamos súper bien. Súper bien. ¿Con quién estás en tu casa, María? Con mi mamá y mi tía. Muy bien. La que viene ahora, ¿es mayor o menor de 15? Ah, sí. Mayor. Mayor de 15. Sí. Mano limpia. Mayor de 15. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, María. Mayor de 15. Qué nervioso. ¿Cómo es el mago? ¿Cómo es el mago? Ay. Qué nervioso. 67, sí. Mayor. La que viene ahora, María, ¿es mayor o menor de 67? Menor. 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 Mano limpia, como el mago. Vamos a ver, son 200 dólares en juego. Gracias a MMM. Menor de 67. Menor 7, sí. Menor 7, sí. Menor 7, sí. La que viene ahora, es mayor o menor de 7, María. Estamos acabando. Estamos acabando. Mayor. Mayor. Ay, 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 ay. Estefani, me soplaste la mano. Muy bien, muy bien. Seguridad ante todo. Ese es algo bien importante y lo queremos recalcar aquí. Y algo que no decimos, y Adolfo lo digo, nosotros para estar protegidos aquí nos hacemos las pruebas de la nariz toda la semana. Una y dos veces. Toda la semana los que estamos aquí todos de producción, tenemos unos laboratorios en el área de San Juan y en el área ya este. Y nos hacemos la prueba, la que se llama la molecular, que inclusive me la hice hoy también. A mi marido. Tan rico que es. Tan rico que es. Ok. La que viene ahora, me dijiste que es mayor o menor. Mayor. Mayor. Sí. Ay, ay, ay. Dice que es mayor de 7 y eso es. Sí, mayor 68. Eso. Amor, pía, lo que te falta son tres bolitas. Mira, uno, dos, tres. Vaya al lado. Ya sabemos que esta bolita está desinfectada. Ok. La que viene ahora, ¿es mayor o menor? Sí. ¿Qué viene ahora, mi amor? ¿Mayor o menor? Menor. Menor. Buena suerte. Mano limpia y desinfectada. Mano limpia, bien limpia. Vamos a ver. ¿Será? ¿Me dice qué es? Menor. Mío. Nervioso, tiene nervioso. Busca el paro. 56, sí, menor. Que busque al mago. Sí, por cualquier cosa. La que viene ahora, ¿es mayor o menor de 56? Mayor. Mayor. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Está ahí al lado, está ahí al lado. Mayor, no. La que viene ahora, ¿es mayor o menor? Mayor. ¿Ah? Mayor. Mayor o menor. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Mayor o menor. Mayor o menor. No, no se escuchó. María, mayor o menor. ¿Menor? Menor. Y eso es correcto. El 27, sí. Ay, la última, María. Te toca a ti. ¿Es mayor o menor? Mayor. Ella me dice mayor. María, ahora sí. La voy a sacar y la voy a poner ahí sin pena. Mira, mano limpia. Me dice que es mayor la que voy a sacar. Mayor. 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 Mayor a la una. Mayor a las dos. Mayor a la... Sí, 96. Se llevó los 200 dólares. Gracias a MMM. Felicidades, María. Gracias por haber estado con nosotros, mi amor. Y ahora nos vamos con la compra de nuestra buena gente de Selecto, JD. La número uno, supermercado Selecto. Oye, si eres de los que comes arroz y habichuela todos los días, pues acompáñalo con una rica carne guisada. Mira el especial que Selecto tiene para ti. Carne de res para guisar sin hueso. De Costa Rica, fresca, solo 2.47 la libra. Visita tu supermercado Selecto favorito y aprovecha. Supermercado Selecto, más artículos al mejor precio. Bueno, tengo presencial aquí a Elizabeth. Buenas noches, Elizabeth. El micrófono, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, gracias. ¿Y usted? Todo bien. ¿De qué pueblo vienes? Carolina. De Carolina. Muy bien. Elizabeth, yo tengo la compra de Selecto. Yo quiero que tú te la lleves para Carolina hoy. ¿Qué vamos a hacer? Mira, mira, pesa. Coge el peso ahí, más. Coge el peso. Ahí. Peso. Ok, pues trata de que llegue aquí. Aquí. ¿Está bien? Vamos, vamos a ver. Tú quieres hacerlo tú misma. ¿Quieres que traiga a alguien? ¿Lo tiramos tú misma? ¿Quieres que traiga a Finito? Bueno, si traen a Finito. No, tú. ¡Eh! Elizabeth, tú decides. Tú quieres tirar a tú mismo. ¿Quieres a Finito? ¿Quieres a Nelson, nuestro director de piso? ¿Rimundi lo puedo traer para acá? ¿Rimundi está medio salado, pero podemos traerlo? El productor. ¡Qué nervios! ¿O quieres hacerlo tú, Elizabeth? ¿Verdad? Vamos para encima. Dale, vamos para encima. Lo voy a hacer yo. Eso es. Elizabeth, tomaste el peso, ¿verdad? Uno. Ok. A la una, Elizabeth. Respira profundo, Elizabeth. Ahí. Dale, para que te lleve esa compra para Carolina. A la una. Que en casa somos muchos. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Nueve. ¿Cómo que nueve? Nueve, mijo. Somos cinco adultos y cuatro menores. ¡Qué rayos! Nueve. Nueve. Pero mira. Es que... Vamos a tirar la compra. Está bueno el carrito. Está lleno de compras. No, lo que te iba a decir era que te iba a regalar mejor un televisor. Es que no me preguntaste por qué somos nueve. No me lo preguntaste. Aparte del televisor que estaría bien. Elizabeth. A la una. Elizabeth a las dos. Elizabeth a las tres. Dale. Vámonos. Vámonos. Ahí va. Viene Elizabeth. Viene Elizabeth. Viene. Llego, llego, llego. No. 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 Corillo. Mira, llévate la compra que son nueve. Nosotros vamos a una pausa. Vengo ya. Este es Puerto Rico. Gana. Vamos arriba. Gracias.